Hola guapa, ¿te ha pasado que te sientes con una tremenda ansiedad por comer y terminas atascándote todo lo que te encuentras en el régimen o en la despensa? Bueno, a mí me pasó por muchísimos años, de hecho durante 15 años de mi vida fui a una dieta folic y una comedora compulsiva. Y durante todo ese tiempo yo creía que no me podía controlar con la comida porque tenía una falta de fuerza de voluntad. ¿Te ha pasado? ¿Has llegado a pensar eso? Si acaso sí, te tengo una muy buena noticia. No tiene nada que ver con falta de fuerza de voluntad. De hecho el Reprograma Tu Cuerpo en 21 Días, uno de mis programas más esperados del año, te enseño muchas herramientas que necesitas para trascender la ansiedad por comer, desde la parte mental y emocional como la parte nutricional. Sin embargo, para efectos de este video cortito te quiero compartir algo bien, bien, bien importante. La gran mayoría de las veces que tenemos ansiedad por comer se debe a que tenemos una deficiencia de nutrientes. Y ponte a pensar, esto es muy común sobre todo cuando has hecho dietas durante muchos años de tu vida o cuando después de la dieta te has pasado comiendo pura comida chatarra. Tu cuerpo no tiene los nutrientes para los que fue diseñado. Generalmente las deficiencias se deben tener deficiencia de grasa esencial, deficiencia de proteína, deficiencia de fibra y deficiencia de agua. Entonces la próxima vez que te sientas con ansiedad por comer, no pienses que es porque no te puedes controlar o porque no tienes fuerza de voluntad, sino más bien ponte a pensar si de casualidad tendrás una deficiencia nutricional. Ahora, un ejemplo, te voy a dar un ejemplo de un desayuno que tiene una deficiencia nutricional. Es muy común, en México al menos, que desayunemos un pan tostado con mantequilla y una taza de café con leche y azúcar, ¿verdad? En este tipo de desayuno no hay proteína, no hay grasa y no hay fibra. Por lo tanto, va a ser súper común que después el resto del día tengas ansiedad por comer. Lo mismo sucede a lo mejor con un cereal con leche. Te comes tu cereal con leche pensando que es nutritivo porque tiene fibra, pero realmente son pocos los cereales que tienen proteína, grasa esencial y fibra. Los comerciales ninguno tiene. Entonces, si te quieres asignar un cereal, será cuestión que lo prepares tú en casa con alguna fuente de proteína, grasa esencial y fibra. Como por ejemplo, una buena fuente de grasa esencial son las almendras y las nueces. De hecho, esas dos también son una buena fuente de proteína. Y puedes mezclarle algo de fibra con frambuesas, moras o fresas. Y obviamente te recomiendo que no consumas leche de vaca. Y que más bien la reemplaces con una leche vegetal, como la leche de almendras o leche de coco. Entonces, de esa manera, poquito a poco puedes ir corrigiendo tus deficiencias nutricionales para reducir radicalmente tu ansiedad por comer. Y si quieres más información sobre cómo erradicar tu ansiedad por comer y bajar del peso de una manera totalmente natural y sostenible, falta poco para el reforma de tu cuerpo en 21 días. Éstate muy atenta porque estamos por sacar.